Dice dos pequeñas esferas de masa y con carga Q cada una se suspende desde el mismo punto que entre dos hilos iguales de masa, despreciable longitud L. En presencia del campo gravitatorio terrestre. ¿Cuál debe ser el valor de la carga Q para que en equilibrio los hilos formen un ángulo de 60 grados? Se dan G y K. Se dicen que, claro, si tú pones dos cargas iguales, ¿qué le va a pasar? Que se van a repeler, se van a abrir. Pero no se van a abrir cualquier ángulo, se van a abrir dependiendo de la carga que haya y de la masa. Dice que el ángulo que tiene que formar es 60 grados. Vamos a ver. ¿Qué fuerza actúa sobre esta? O sobre esta, que es la misma. El peso y la fuerza eléctrica y la pensión de la cuarta. ¿Vale? Aquí voy a tomar los ejes centrales. Si voy a descomponer T entre I y T, ¿vale? Entonces, como siempre, en el eje yo tengo T I menos P es igual a cero. Y en el eje X, la fuerza eléctrica. Menos T X tiene que ser cero también, vuelta al equilibrio. ¿Está? Ahora, ¿qué es el ángulo E? 60, este tiene que ser 30. Y este también es 30. Con lo cual, T I es. T con el cero por el coseno. Y radicalmente tengo un ángulo. Una raíz de una raíz se multiplica a los exponentes. No, ahí se multiplica a los exponentes. ¿Cómo? 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 Coseno. Coseno. Coseno, ¿quién es el contiguo? ¿No? Y la fuerza eléctrica sería K. Por Q. Por Q, que no lo hace partido. ¡Uuuh! La distancia la puedo calcular, ¿no? Pero... ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? 0.5 Y esto mide 0.5 Y esto mide 60, ¿verdad? Bueno, tengo un equilátero, ¿no? Pero había que ponerlo. Y TX sería T. ¿Y qué me pide? ¿Y aquí saco T? ¿Y aquí sacaría algo? No tengo ganas de sacarlo. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Ah, bueno, entonces no tuve que ir a ver.